¡Corazón de la Vida! 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 Corazón, amor, amigo, me reí, de la noche a la mañana, ya no me acerré. Me reí, de la noche a la mañana, ya no me acerré. Me reí, de la noche a la mañana, ya no me acerré. A ver, díganos, ponlos, arriba la zona. A ver, ponlos arriba, señores y señores, vengan esta forma. ¡Así! ¡Qué sabor! ¡Cuáles! ¡Ahorita! ¡Gracias! ¡Gracias!